Un saludo cariñoso a mis titanes matemáticos. Soy el profesor Bayardo Blanco. El día de hoy vamos a encontrar la fuerza resultante de la suma de los siguientes vectores. Vamos a descomponer cada vector en sus componentes rectangulares. Para calcular el valor de la componente en X usamos la función coseno y el valor de la componente en Y con la función seno. Para que esto sea siempre así, el ángulo tiene que estar entre el vector y la horizontal. En nuestro caso, el ángulo de la fuerza 1 no toca al eje horizontal. La componente en X trabaja con el seno de 20 grados. La componente es Y con el coseno. Si queremos trabajar con la componente X relacionada con el coseno, entonces restamos 90 menos el ángulo y nos da 70 grados. Ese ángulo toca a la horizontal. De las dos formas nos da el mismo resultado. Nosotros vamos a trabajar siempre con el ángulo que toca a la horizontal. La componente X relacionada con el coseno y la componente Y con el seno. Vamos a obtener los valores de todas las componentes en X y en Y. De tal forma que el sistema original de vectores se reduzca a dos vectores perpendiculares. Para encontrar la componente en X del primer vector. Multiplicamos el valor de su fuerza que es 22 por el coseno de 70 y nos da 7.524 N. Para la componente Y multiplicamos 22 por el seno de 70 grados y nos da 20.673 N. La X y la Y son positivas porque están en el primer cuadrante. Como el segundo vector es horizontal hacia la derecha, entonces su ángulo es 0 grados. La componente X es positiva. 10 por el coseno de 0 grados es igual a 10 N. En la Y nos da 0. El tercer vector está en el cuarto cuadrante. El valor de la componente X es positiva y la componente Y es negativa. Como el cuarto vector está en el tercer cuadrante, ambas componentes son negativas. 11.694 N. Sumamos y restamos todas las componentes en X y nos da 11.694 N. En la Y nos da 1.032. Ya podemos encontrar la fuerza resultante. Para encontrar la fuerza resultante utilizaremos el teorema de Pitágoras. Ponemos sus valores. Ya tenemos el valor de la fuerza resultante, 11.739 N. Vamos a calcular el ángulo que forma la resultante con la horizontal por medio de la función tangente, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La tangente pasa a dividir. La ponemos arriba con menos 1 por la ley del exponente negativo. Y se llama la tangente inversa. La tangente inversa. Colocamos sus valores. Y nos da 5.04 grados. El vector resultante está en el primer cuadrante porque la X y la Y son positivas. Gracias mis titanes por estudiar en mi canal Nos vemos en el próximo video